para el comienzo de las clases, pero bueno, no está todo tan concreto como debería estar a, te diría, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, a una semana del comienzo del ciclo lectivo 2024, porque por la decisión del Gobierno Nacional de recortar fondos, hablamos específicamente en este caso del FONID, del Fondo de Incentivo Docente y también de otros fondos que repercuten en los docentes de todo el país, hay una amenaza de paro y obviamente hay conflicto con los gremios nacionales, también en relación a la decisión del Gobierno de la no convocatoria, porque esto va y viene, vos sabés que hay algunas versiones, después vuelven para atrás con la convocatoria a paritarias nacionales. Lo que dicen desde el Gobierno Nacional, primero dieron a entender que iba a haber una convocatoria, después dijeron que no, que no va a haber una convocatoria, porque en realidad los sueldos docentes se tienen que negociar con cada uno de los gobernadores, cada provincia tiene que realizar esta negociación con los gremios para determinar cuáles van a ser los sueldos, la paritaria, digo. Entonces hay una situación en la que todavía no está muy en claro si efectivamente se va a realizar esta paritaria nacional, que lo que haría es poner un mínimo, un piso a partir del cual los docentes van a comenzar a percibir sus ingresos. Ya en la Ciudad de Buenos Aires se comunicó que hubo una reunión con los gremios y un acuerdo por parte del jefe de Gobierno, Jorge Macri, el sueldo inicial de un docente porteño va a ser de 743.000 pesos y también va a haber aumentos escalonados a lo largo del año, esto obviamente relacionado con la inflación. Lo cierto es que desde el gobierno están evaluando la posibilidad de declarar a la educación como una actividad esencial, esto para evitar que desde los gremios docentes nacionales convoquen a un paro, algo que se estaría resolviendo en las próximas horas, Nacho. Así que por lo pronto, por lo menos ahora no se sabe cuál va a ser la determinación de los docentes y si efectivamente como forma de protesta van a realizar una medida de fuerza, cuándo la harían y cuándo comenzarían entonces los ciclos lectivos en cada una de las provincias. Gracias Brenda.